Hoy les vamos a presentar lo que es el ciclo menstrual que se divide en tres partes, fase folicular, fase de ovulación y fase de inútil. Empezamos con la fase folicular. La fase folicular es cuando la hormona estrógeno provoca que las paredes del endometrio se contraigan o se estrendan y por otro lado la hormona gluteinizante que es la que ocasiona que cuando hay grandes cantidades o elevadas, el folículo que contiene el óvulo se rompa y este salga, lo que nos lleva a la fase de ovulación. La fase de ovulación es cuando un óvulo maduro es liberado del folículo ovárico, es cuando se desliza a las trompas de falopio y se desplaza a los dedos. Esto generalmente ocurre en el día 14 o dos días antes o dos días después, contando desde el día 1 del ciclo menstrual o del sangrado. Bueno, es lo que nos lleva a la última fase que es la fase lútea. La fase lútea es cuando lo que queda del folículo roto se transforma en una estructura productora de hormonas, de hormona estrógeno y grandes cantidades de progesterona. Si en una relación se pone en los días fértil, la mujer no queda embarazada, esta estructura queda totalmente desaparecida y es lo que ocasiona que las producciones de hormona estrógeno y progesterona bajen. Y por lo que ya había dicho en la primera fase, la hormona estrógeno provoca que las paredes del endometrio se desprendan y si ya no hay mayor producción, entonces esto ocasiona que vuelvan a la normalidad. O por lo general ocurre en 28 días. A final, esto se presenta un nuevo ciclo menstrual que nos devuelve a la primera fase, que es la fase molecular. Y bueno, esto no tiene fin hasta la menopausia.